Hola BJ, no tenemos más de esta semana Estoy haciendo talas, ni de esta tecno es Mira que voy a quemar, eh, mira que esta es diferente A quien le he echado un aguardiente Cuando es que pasa a Mercedes, así las podemos gritar Dime si con algo quieres hacer riguras Que no son una ricura Hay unas tan crudas, no me puedo convencer Dime si con algo quieres hacer riguras Que no son una ricura Hay unas tan crudas, no me puedo convencer No me puedo convencer No me puedo convencer No me puedo convencer Oye, escucha ya Se nace la instrumental Ya, mucho maniqueo Chao ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro video número 13 El día de hoy, amigos, yo soy Juan Yo soy Jen Y bienvenido sea Amigo, digo yo que es aquella persona Quien te apoya en todo lo que vas a hacer En lo bueno y en lo malo Y bueno, que también guarda tu secreto Nunca te saca los trapitos Y bueno, que nunca te echa a perder la cita Con la chica que te gusta ¿Verdad Juan? Me vas a sacar los trapitos aquí, va Bueno, chao, que bueno El día de hoy, o mejor dicho el video de hoy Vamos a hablar sobre los amigos Se nos ocurrió hacer un cierto top Así que, empecemos Chavo, no me vas a creer esto ¿Qué pasó? No, para Carlos le metió una nalgada a Miguel, chamo ¿Qué? ¿En serio? ¿En dónde? ¿Cómo fue? A ti te dan las nalgadas en la nariz Vamos, chamo ¿En serio? ¿De pana? Chavo, mira Conocí a esta chava Me va bien con ella Y nada, güey Mira, chavo Está demasiado buena Sí, sí, loco Pero Ni si te ocurra escribirle Ok, pero tranquilo, chamo Sí, María es mía, chamo Tranquilo, sí Bueno, ya, yo tengo mi novio, ok Sí, está pendiente Sí, sí, bueno Sí Hola, María, ¿cómo estás? Sí, hace rato estaba echando cuentos con Miguel Por cierto, mira No te enamores de él Él es Burdefeu No se afeita las axilas Él Él no se baña Tú sabes Él tiene otra, de paso Él le gusta a esta persona No, sí, espérate Ya va que tengo otra llamada Eh, padre Miguel, ¿qué más? Chavo, Orlando María me llamó Diciendo que No quiere nada conmigo Que me quiere ir Cinco metros lejos de ella Y todo, chavo Y dijo que Ahora le gusta un tal Un tal Orlando ¿Tú sabes? ¿Tú sabes algo acerca de eso, Orlando? ¿Qué? Un Orlando Si es que era Pero Por favor, Miguel No soy el único Orlando del mundo Hay mucho Orlando en el mundo Yo Por favor, yo Robarte a tu chica Por favor Orlando Yo soy Orlando Sí, pero hay mucho Orlando Mucho Orlando Ok, chavo Dime María Chavo ¿Te sientes bien? No, sí Estoy un poquito raro No, sí No, tranquilo, tranquilo ¿Necesitas algo? No, no, nada Tranquilo, tranquilo Sí, sí, sí Mira, ¿qué es lo que te pasa a ti? Porque estás así, pues Bueno, te conozco a ti A mí no me estés engañando Ya, ya te sapo Bueno, ¿qué es, sapo? No, qué Chavo, chamo Nah, bueno El otro día Una chama demasiado bella Chavo Cógetela y punto Chavo, Nah, bueno El otro día En el teatro Conocí una chama Que es Nah, bueno Cógetela y punto Cógetela Chavo La vicerectora No, no, no me quiso Deja pasar a la universidad Pero cógetela y punto A la vicerectora Cógetela Chavo, el otro día Vi a tu mamá Coge ¿Qué? Eh, padre JP Chavo Eh, no Tú sabes que vamos a salir con Con Lucius Freak nigga Y Fonks Entonces Vamos a ir a comer pizza Rumbiá Tú sabes A una matiné Entonces Para ver si te anotas Chavo Conchale Mira, es que Mira, mi mamá Está en la cola Del banco Y me pidió Que yo le fuera A hacer la cola Y además Estoy un poquito Enfermo Tú un poquito Enfermo Y tengo que hacer Tarea Y tú Sala No, mi mamá Mijo que no Chavo Chavo, pero aunque Se habla con ella Deja, jala Le chavo, jala Deja, jala A ver ¿Qué te dice? Bueno, dale Voy a ver si Voy a Cough, jough, jough, jough Voy a ver si Voy a ver si Si me dejas ahí Oíste Aunque me siento Un poquito mal Mira esta receta Enseñada de papa Con bastante yucota Ay, mi intención Mamá ¿Será que me dejas ir a Con el piso con los muchachos Que Concha, le tengo tiempo Que no los veo No 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 Pero mamá Pero no No Mamá Mamá ¿Sabes que mi tío? No 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 Mamá ¿Sabes que estás hablando? No No Pero ¿Puedo hacerme una? No 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 Mamá Concha Es que mi no me está embarazada No 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 Robinson Chilino Bajo prueba No 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 Chavo pero No te es leyendo y puto ¿Tú no estás leyendo? A mí no me estás hablando aquí chavo Pero bueno ¿Qué? No 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 Chavo si era Si era ladilla chavo No Chavo pero no No Chavo pero no Chavo no Chavo pero que no te es grabando un video Quítate esta camisa No Que te la quites Que te la quites ¿Pero por qué chico? Que te la quites Chavo tengo que llegar a mi casa temprano Amor Esta fiesta me de pano es una loquera Uuuh Chavo mira chavo Chavo un palo Chavo Chavo un palo Chavo Dijiste que no iba a beber Dijiste que no iba a beber Pero que no iba a beber Tengo que llegar a mi casa Bébetelo Bébetelo Chavo Pero no me quieres chupay Chavo No me quieres chupay Chavo que te eche un palo Que eche un palo Pero no me gusta bebe No me gusta beber Echáselo Echátelo No me gusta beber Echátelo Pero no me gusta beber Echáselo Yo lo bebo Echátelo Chavo Chavo Que te va a sentir Chavo yo estoy aquí Pero echátelo Chavo Veo desde el teléfono Tranquil y ya Venga vamos tranquil y ya Manolo, 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 se ha tumbado, se ha tumbado, se ha tumbado. No, mary, yo tu se que ella me esta diciendo que ella brincara encima, pero que me quitaran la camisa, pero yo no queria. ¿La camisa? Si. ¿La camisa? Si, me dijo que me quitaras la camisa. ¿Pero y por qué no te la quitarías? ¡Yo te la empate! Ya vas a empezar tú con la huevonada, Dios mío. Todo el tiempo no puedo leer como retornificar mi cara en un momento, pero no puedo, no puedo porque a ti no te gusta. Chavo, pero este es un catálogo de pantalita. Quiero hablar contigo, ya. No, pero te la pones sensible. Holandés gay, hispánico, holandés flor. Te lo olvido de este día. Bueno chicos, ese ha sido todo el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar manito arriba y comentar acá abajo en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y dale gorditos arriba. También dale compartir el video si de verdad te gustó y te reíste un poco con un chatum palo, chatum palo, chatum palo, chatum palo, chatum palo, chatum palo. Y bueno, quiero hacer un anuncio. Aquí en Barquisimeto, Venezuela va a haber un evento de anime y de manga que se va a realizar en Salón Gran Versailles en Caudare. Y va a venir mucha gente, mucho freaky, mucha gente loca y chévere de distintas partes del país. Chatum palo. Chatum palo. Y voy a ir a este evento y grabaré a ver qué tal es y eso. También quiero entrevistar al que hace la voz de New York que también es el mismo que hace la voz de Greg en Greg George. Y bueno chicos, eso ha sido todo. Hasta la siguiente. Nos vemos, cuídense y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.